Si que llegue a un final ¿Cuál es tu plan, Zara? Porque a mí me gustaría incluir ahí a Kalexta. Yo también tengo mis pequeñas venganzas pendientes. Este plan no va a fallar, Polaco. A esas dos ratas las eliminamos en menos de 48 horas. Kalexta, quiero que veas estas fotografías con mucha atención. Una de estas tres fotos podría ser de tu hermana. Ay, Dios mío, Oscar. Qué difícil es como imaginar cómo sería ella a estas alturas. Tranquila. Míralas con calma y con mucha atención. Yo tengo que volar en unas horas. Una de ellas con la que no he podido hablar vive en Miami. ¿Será esta? Puede ser, mírala bien. Son mis ojos, los ojos de mi madre. Puedes quedarte con la foto. Conserva las otras también. No te angusties. Solo deseo que estés calmada. Este proceso de encontrar personas desaparecidas es muy doloroso. Y puede ser muy largo. Pero te juro que vamos a hablar con ellos. Te lo juro. Pasó lo que tenía que pasar, Cristóbal. Salvar la relación. Sí, hijo. Todavía me cuesta mucho trabajo pensar que Sara pudo burlarse de todos nosotros. Saber que estuvo involucrada en tantas porquerías. Y todo por un enorme resentimiento social. Con una pobre mujer que su único pecado en la vida fue ser una mujer humilde, trabajadora. ¿Sabes? Sara está muy mal de la cabeza. Muy mal. Lo único que quiero es que los agarren a ella y al polaco para poder respirar en paz. Y así poder comenzar una nueva vida con Marisa y con Lalo. Devolverle a Marisa toda la felicidad que yo mismo por imbécil le arrebaté. ¿Saben? Creo que me va a faltar tiempo y vida para amarla y hacerla feliz. Ahora sí ves más claro el futuro, ¿verdad, ma? El futuro hay que ir armándolo día a día, mi amor. Disfrutando cada momento. Viviendo intensamente. Mañana irás a la escuela y haremos todo normal. Gracias a Dios ya hay bastante vigilancia en el barrio. Tienes razón, ma. Un día a la vez. Como dice la abuela Marcela. Un día a la vez, Lalo. Tú estás mejorando cada vez más. Tú recuperaste a Cristóbal. Te va bien en tu empresa. Pues sí. Estamos acercándonos a ver nuestros sueños hechos realidad. Y tú me enseñaste a hacer lo correcto, mi amor. Ven, dame un beso. Un beso grande, grande, grande del tamaño del universo. Ok. A ver. Porque a mí me puede faltar todo. Hasta el aire para respirar. Pero no me puede faltar el beso de Milano nunca. Entonces otro. Mua. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien. Hola. Muy bien. Buenos días. ¿Me esperas ahí en seguro? Ese es. ¿Qué esperan para actuar? Esperaremos. Hay un policía cerca. Mira quién viene por ahí. No. Es ahora o nunca, Huitón. Arranca ya. Y a la familia de ese policía le envían flores. ¡Vamos! ¿Cómo es que no lo más? ¡Vamos! 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 ¡No!